Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contra Cultura. Gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Fecha de grabación de este programa es jueves 18 de julio del año 2024. Nos vamos a centrar hoy día en revisar la cantidad abrumadora de información que hay respecto al intento de asesinato del presidente Donald Trump que ocurrió hace algunos días en Butler, en Pensilvania. Y quiero partir por lo siguiente porque hay una serie de cosas que se han dicho acá, de teorías que han ido apareciendo, que es común, por supuesto, que aparezcan en este tipo de situaciones. Pero especialmente por la desconfianza que hay en las autoridades frente a este tipo de situaciones. Ya vimos lo que pasó el año 63 con el presidente John Kennedy. ¿Y en qué terminó todo eso? Terminó en una nebulosa. Y todo esto dio pie, por supuesto, como la versión oficial, el informe Warren y todo eso no fue claro. Y no determinó claramente la trayectoria de los disparos. Hubo toda una confusión ahí. Se trató de culpar a Lee Harvey Oswald de todo esto, pero con el tiempo empezaron a aparecer evidencias de que habían otros. Otros que habían hecho los disparos mortales en el expresidente norteamericano en Dilly Plaza. Y bueno, todo esto hay horas y horas podríamos extendernos en ese tema, pero no es el punto de este programa. Lo que quiero comentar es que nuevamente nos encontramos frente a una nebulosa donde la información no es clara. La información que viene del gobierno especialmente y todavía no se ha presentado. Y creo que esto es clave el arma que usó esta persona para dispararle al presidente. Vamos a decir dispararle. Porque todavía hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, hay testigos que afirman que vieron con un 100 por ciento seguridad. Dicen vimos que esa persona efectivamente abrió fuego, que fue el responsable de los disparos. Pero todo esto está por verse. Lo que queda claro aquí es que el gobierno no se ha, digamos, no ha formalizado esta situación y no ha entregado la información que el público norteamericano quisiera ver hoy día. Por ejemplo, dónde está el arma que se utilizó? Por qué no se ha hecho una conferencia de prensa para mostrar el arma que se trató de utilizar en este intento de magnicidio? No, dónde está el calibre? Por qué no hay confirmación de los calibres? Cierto? Todo esto, a pesar de que hubo disparos que salieron fuera, por supuesto que no llegaron al presidente. Gracias a Dios. Pero ahí se dañó un equipo hidráulico. Entonces, de alguna manera, estos impactos y estas balas tienen que estar o ya las han removido, por supuesto, pero tiene que ya tener confirmación de qué calibre son estas balas. Y si efectivamente estos disparos salieron, no de el arma del tirador, no que estaba apostado a unos 135 metros de del podio donde estaba hablando el presidente Trump. Así que hasta ahora había una nebulosa de información, cosas poco confirmadas. No se ha entregado una versión, digamos, oficial que pueda tranquilizar a la gente, tranquilizar en el sentido de que se está haciendo una real investigación. Pero lo que vemos, en cambio, es un intento de poner ciertos voladeros de luces, de decir que, por ejemplo, el tirador no tenía ningún tipo de motivación, a pesar de que acaba de salir un. Eso es lo que dice el FBI, pero se contradice con la versión que acaba de dar un joven que fue compañero de él. Y habla en Fox News y dice que el tipo odiaba a Trump y que como él era de origen latino, el amigo de este tirador le cuestionaba el hecho que él fuera de origen latino y apoyara a Trump. Él dice que era una persona muy egocéntrica, que era una persona muy difícil de tratar y que le dio varios dolores de cabeza. Entonces, este testigo, que fue compañero de él, da una clara descripción de que sí tenía, por lo menos, el componente de que no tenía ningún tipo de simpatía por el presidente Trump. Lo que acaba de aparecer es impresionante también, porque a pesar de que hay toda una nebulosa en cuanto al celular, dicen que habían dos celulares. Eso es lo que se reportó y que en uno de ellos había apenas 27 contactos, como si esta persona fuera realmente solitaria. Que por supuesto es posible también, ¿no? Nosotros no estábamos ahí, no tenemos acceso al celular. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Algunos mensajes que habría dejado en una plataforma que se llama Steam, que probablemente muchos de ustedes conocen. Y él jugaba ahí un juego que se llamaba Asesinar al presidente y lo jugó varias veces, varias veces. Y felicitó incluso a la plataforma que proporcionaba este juego diciendo que bueno, muy bueno el juego, espero que me ayude en mi misión real. Así que ese tipo de cosas son las que han ido apareciendo, pero todo ese tipo de situaciones que han ido apareciendo hasta ahora son por periodistas, no por fuentes oficiales. Es decir, la información que tenemos de fuentes oficiales son declaraciones como la que acaba de hacer hace algunas horas atrás la jefa del servicio secreto diciendo que ese edificio no estaba custodiado, ¿no? El galpón, ¿cierto? El techo del galpón no estaba custodiado porque era un peligro para los agentes, ya que presentaba una pendiente. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Eso tal cual lo dijo en cámara, lo dijo en una entrevista. Decía que esto era un potencial peligro para los agentes y esto por supuesto ha desatado toda una ola de memes, ¿no? Porque es absolutamente ridículo. Siempre se ve a los agentes del servicio secreto y ¿dónde se apostan los francotiradores? Si no, en posiciones no aventajadas, posiciones de altura donde tengan acceso a un amplio campo visual y puedan desde ahí ver, ¿cierto? Las amenazas que hay en el entorno. Entonces esto no hace ningún sentido la declaración que hace esta persona tampoco. Se mostraron fotos, ¿no? De la escalera, ¿cierto? La escalera que habría utilizado el tirador para poder acceder al techo. Y eso tampoco se explica, ¿no? Cómo llegó esta persona con una escalera, una escalera grande, es una escalera de aluminio, ¿no? Se ve ahí que es una escalera que debe medir por lo menos unos tres metros. ¿Cómo llegó esta persona a apostarse al lado del edificio, utilizar esta escalera para poder subir al techo? Y lo peor de todo que en ese techo, porque inicialmente con los reportes que había, ¿cierto? Los videos que circulaban de los asistentes, ¿no? Que fueron a este mitín en Butler, en Pensilvania. Estaban las personas declarando que a esta persona la habían visto hace algunos minutos atrás. Y hoy día se sabe que no fueron nada dos ni tres minutos antes, sino que hace más de media hora esta persona estaba apostada en ese lugar. Curiosa la declaración, además, del señor Dan Bongino, ex miembro del Servicio Secreto. ¿Qué es lo que dice Dan Bongino? Dan Bongino dice, tenemos que entender a Dan Bongino, para los que no lo conocen, es un presentador. Tiene un programa muy popular en Estados Unidos, del ala conservadora. Y él, como ex agente del Servicio Secreto, un hombre además muy joven, que debe tener muchos contactos en servicio activo aún. ¿Qué es lo que nos dice él? Nos dice, esto es absolutamente inaudito. Absolutamente inaudito que ese edificio no haya tenido protección, siendo la amenaza número uno. Y él dice que esto fue un trabajo que tiene que haber, para que esto haya sucedido, tiene que haber habido, como se llama, cooperación desde adentro. Lo más impactante que cuenta Dan Bongino es lo siguiente. Dice, en ese lugar, en el punto donde estaba este francotirador, se supone que iba a haber un equipo en el techo de contrafrancotiradores, que son los que están, ¿cierto?, para neutralizar la amenaza en caso de que haya un francotirador que quiera atentar contra la vida, ¿cierto?, de la persona que está protegiendo el Servicio Secreto. Y Dan Bongino dice que ese día, porque él sabe, por una fuente que no puede revelar, dice, ese día iba a haber un equipo en el techo y ese equipo nunca llegó al techo. Entonces, la pregunta que surge aquí, porque hay que hacerse, todo esto son preguntas, hay que hacerse muchas preguntas. La pregunta que surge aquí, podrían, podrían haber estado confundidos, podrían haber estado confundidos los los mismos, el mismo equipo de contrafrancotiradores de que ahí, en ese techo, ¿cierto?, que tenía un campo de visión privilegiado, ¿no?, hacia el podio donde estaba hablando Donald Trump, no habrán pensado ellos, podría darse la oportunidad, ¿cierto?, de que ellos hayan pensado de que ese tirador que estaba ahí era alguien del Servicio Secreto, ¿no? Son preguntas, ¿no? Todo esto puede sonar absurdo, por supuesto, porque el tipo no estaba uniformado, el tipo no tenía ningún distintivo, ¿no?, y además que ellos usan una técnica táctica bastante vistosa, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a una nebulosa de preguntas. Ahora, les quiero decir algo que creo que es lo más importante. Han salido una serie de teorías de gente que está haciendo videos en internet, y yo puedo entender eso, pero, ¿por qué quise esperar para hacer este programa? Porque yo quería que empezaran a hablar los expertos, los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Tiradores, francotiradores, gente que trabajó en la Marina, en el Ejército, en el Army, donde sea, ¿no? Y que tengan experiencia, que salieran a hablar, por ejemplo, ex agentes del Servicio Secreto para ver cuál era la opinión de ellos. Muchos han hablado de que esto es un tongo, que esto es un montaje, ¿no? Lo que sí tenemos, lo único que podemos tener certeza ahora es que estamos rodeados de preguntas, pero hay un punto que no es menor, hay un punto que no es menor, y ese punto tiene que ver con que ninguno, ninguno de los especialistas que han hablado, y son muchísimos, gente condecorada, gente que ha trabajado en misiones especiales, en Irak, protegiendo al presidente cuando tiene que ir a ese tipo de lugares, gente con una amplia experiencia, no solamente como francotiradores, sino que también en combate real, en situaciones, digamos, de alto riesgo. Y toda esta gente ha tenido solamente un solo discurso. Primero, es imposible que esta persona haya llegado a ese techo, y que no haya sido o reportado o detectado como una amenaza, y menos aún que se haya apostado ahí durante media hora. Eso no se puede hacer sin ayuda desde adentro, o facilitándole, ¿cierto?, la entrada y que esta persona se pudiera apostar realmente ahí para efectuar finalmente estos disparos. Vamos a decir, eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Podría aparecer cualquier versión el día de mañana, o que hubo un segundo tirador, cosa que también se ha ido especulando, ya vamos a echar en ese tema. Pero quiero ser bien claro, mi investigación conduce a lo siguiente. Todos los expertos que han hablado de este tema, ninguno ha hablado de que esto es un montaje. Sí han hablado de que tienen dudas, de que esta persona efectivamente haya estado ahí sin ayuda desde adentro, de que tienen dudas de el proceder del servicio secreto. Se han hecho, por supuesto, las críticas con respecto a el personal que había ese día, ¿cierto? Trump es mucho más alto que los agentes que en ese momento lo estaban protegiendo, ¿no? El agente pone el cuerpo para neutralizar una amenaza, ¿cierto?, que viene desde un punto determinado, un flanco determinado, y utiliza su cuerpo en última instancia para poder proteger al presidente. Están los cuerpos ahí para eso y uno los ve siempre tratando de cubrir las posiciones de donde podría venir un impacto, ¿no? Entonces, el hecho de que Trump sea un tipo mucho más alto que la mayoría de los agentes ya es un fallo. Se ha discutido muchísimo la participación de ciertas mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino que por la introducción de todas estas políticas que han metido, ¿cierto?, de inclusión, porque el servicio secreto entró en, como muchas otras agencias, bajo este alero, ¿cierto?, de las políticas de la Agenda 2030, en un lifting ahora para incluirla, para el tema de la inclusión, ¿no? Entonces, están privilegiando también el contrato, contratar mujeres y todo, pero el tema no es la contratación de mujeres, sino que el tema es que se pierde el objetivo principal que es ser efectivo, ¿no? Y ese tipo de servicios, ¿no?, que prestan una, que tienen una tarea tan importante como al final es la continuidad del gobierno, porque si le matan un líder, el presidente, la primera dama, un candidato presidencial, el gobierno, en el fondo, es quien deja de funcionar, pone, ¿cierto?, al gobierno en una situación de riesgo, de no poder continuar. Y una de las misiones principales del servicio secreto es asegurar que el gobierno continúe, que el sistema de gobierno continúe funcionando, ¿no? Entonces, se ha criticado muchísimo de que no se tome en cuenta la efectividad y se tome en cuenta en factores como el género. Esto se vio en los videos dramáticos donde se ve a una gente tratando de desenfundar, enfundar y no sabe realmente qué hacer con el arma. En otro se la ve agachada detrás del presidente cuando no debería ser esa la posición, ¿cierto?, agachada, como asustada de las balas. Y muchos expertos que han tenido experiencia en combate amplia, como Michael Young, dice claramente que eso no es una situación de gran estrés, con una gran cantidad de balas que están volando y morteros y fuego de artillería y cosas por el estilo que realmente sí se ven en combate. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que esto no era una situación de gran, gran estrés. El hecho de que no fuera, como les digo, una situación abrumadora de fuego enemigo. Y eso no debería haber puesto a estas agentes en este tipo de posición. También está la que me parece importantísimo, por eso yo quería esperar para hacer esto. Porque está la visión de la vieja escuela. ¿Qué dice la vieja escuela? ¿Qué dicen los agentes antiguos del servicio secreto? Ellos dicen que las cosas han cambiado. Los soldados no los hacen como antes. La policía ya no es como antes. Han entrado otras políticas. El servicio secreto ya no es como antes. Y por supuesto han sido tremendamente críticos de las políticas actuales que se han introducido en el servicio secreto, como por ejemplo este tema de la inclusión. Y no trabajar en el reclutamiento y en la preparación de los agentes en base, por supuesto, al mérito, que es lo que importa. Porque eso es lo que finalmente salva vidas. Un agente que sea efectivo. ¿Cierto? No queremos una foto donde aparezcan mujeres para ver la inclusión. Queremos gente efectiva. Y si ponen una mujer ahí, que sea la mejor. El problema es que estas mujeres que ponen normalmente en estos puestos no necesariamente dejan bien paradas a las mujeres. Todo lo contrario. Y eso lo hemos visto. Vieron el ejercicio que hizo la PDI hace algún tiempo. No me acuerdo si fue en Canadá, donde fue, pero fue una cosa que dio la vuelta al mundo. La vuelta al mundo y desató críticas exactamente por lo mismo. Porque el reclutamiento del personal está sujeto a la ingeniería social del día. Como decía otro francotirador que habló abiertamente de este tema. Y decía, esto no puede ser haber sido hecho sin la ayuda de terceros. Las declaraciones de Bongino me parecen, volviendo a este ex agente del servicio secreto, me parecen preocupantes, por decirlo menos. ¿Cierto? Él dice que este grupo de contrafancotiradores, aquellos que iban a estar cubriendo ese techo, nunca llegaron y nadie sabe por qué. Y se dice, porque hay que entender que este edificio donde estaba, muchos de ustedes habrán visto la imagen en Google Earth, este edificio donde estaba apostado el francotirador, que era un galpón, ¿cierto? pertenecía a otra propiedad. No era la misma, digamos, la misma propiedad donde estaba Trump hablando, sino que es una propiedad contigua. Ahí funciona una empresa. ¿No? Entonces, la jefa del servicio secreto dijo que debido a que era un riesgo poner un agente en el techo, ¿cierto? A pesar de que estaban detrás del podio, ¿cierto? Hacia el lado derecho del podio, estaban apostados también agentes en un techo, que esa es la foto que ha recorrido el internet. Y ahí se ve claramente cómo efectúan los disparos, ¿cierto? Este contraequipo de francotiradores hacia la posición donde estaba apostado el tirador. Entonces, esto es absolutamente ridículo. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la Casa Blanca, si han podido ir ahí algunos, y la Casa Blanca tiene arriba una estructura, que se nota que es una estructura nueva, que pasa media desapercibida, ¿no? Pero que si uno se fija, ahí arriba hay apostados agentes del servicio secreto. Es una especie de construcción contigua que está en la azotea de la Casa Blanca. Y ahí se ve despliegue personal, ¿no? A pesar de que uno no es como uno pensaría que se ve la Casa Blanca rodeada de agentes, que uno los ve de manera visible. Se ven algunos, pero más que nada en uniforme. Y el resto de la vigilancia es prácticamente toda electrónica. Y por supuesto deben tener gente en los parques, en el alrededor, ¿cierto? En los alrededores de la Casa Blanca. Pero eso es normal, que los agentes, los equipos de francotiradores, contra francotiradores, estén apostados en los techos. Esto es absolutamente ridículo. Lo que acaba de decir y dando esa excusa. Que es más aún preocupante, ¿no? Es lo que se dijo en una sesión informativa donde estuvieron todos los miembros del Congreso. Esto lo dijo Jackie Heinrich. Ella dijo que Thomas Crookes escribió en una plataforma de juegos llamada Steam. Esta es la información que les decía antes. El 13 de julio será mi estreno. Mira cómo se desarrolla. Eso lo escribió y eso se lo dijeron. Lo dijeron en una sesión informativa del Congreso. Después, los investigadores revisaron, según ellos, ¿cierto? La computadora portátil y encontraron algunas búsquedas en julio de Trump, Biden, cuando es la convención del DNC y el mitín de Trump el 13 de julio, ¿cierto? Este que se desarrolló en Battle Park, en Pensilvania, ¿no? Así que tenemos aquí información de que los investigadores, según lo que dicen ellos y lo que informó esta periodista, que los investigadores no han encontrado evidencia de una ideología en particular, lo que el FBI cree que es notable y nadie en las entrevistas informó, además que Crookes discutiera sobre política. Se contradice esto absolutamente con testimonio que hemos recibido, como la misma entrevista que se hizo en Fox News, a este compañero que les decía, compañero de curso de este señor Crookes, ¿no? Se habla de que lo encontraron con, que este sospechoso, ¿no? Tenía dos teléfonos celulares. Había un teléfono principal que fue recuperado en la escena. Se ven unas fotos ahí junto, además, con un transmisor, que se veía un transmisor remoto, un detonador, ¿cierto? Y el teléfono celular secundario que fue encontrado en la casa tenía solo 27 contactos. Así que el FBI está en proceso de investigar, investigarse a sí mismo, ¿no? Y en el proceso, según ellos, de rastrear y entrevistar a esas personas, estos 27 contactos que estaban en este teléfono. Todo este tipo de cosas han ido emergiendo, pero como ustedes se dan cuenta, son información que ha venido por los medios, por investigadores, por periodistas independientes, etcétera. Me llama la atención de que ninguno de los, vuelvo a decir, porque me parece esto sumamente importante, yo revisé, no soy ningún experto, pero tengo mis contactos y revisé las secuencias de fotos, ¿no? Porque se decía que Trump lo podrían haber, cayó al piso, ¿no? Después del momento que llevamos a revisar la secuencia, ¿no? Pero que ahí se habría puesto una sangre falsa, etcétera. Y la verdad es que se ve mucho menos sangramiento en la herida al principio de cuando él se para, que al final cuando llega al SUV, ¿no? O sea, ahí claramente hay una herida, ¿no? Hay una herida que está sangrando y sangra más al momento que llega al SUV, ¿no? Muchos discutían que la cantidad de sangre no era, no era concordante con un tipo de herida en la oreja, donde la oreja sangra muchísimo, ¿no? Aquí hay muchísimas preguntas. Lo que a mí me parece curioso, ¿no? Es que ninguno de los, vuelvo a decir, ninguno de los expertos, ex miembro de las Fuerzas Armadas, de equipos de francotiradores, ha mencionado el tema de que podría ser fake. No. Yo no he visto a nadie inclinarse por esa teoría. O sea, lo que sí han dicho claramente que todos tienen las mismas preguntas, ¿no? Cómo este tipo llegó ahí, cómo estuvo tanto tiempo, eso es unánime entre ellos y que esto no se podría haber hecho sin ayuda desde adentro. Y lo otro es que era un tiro relativamente fácil debido a la distancia, el factor de, porque muchos hablaron del factor, ¿cierto? Del viento. Había un viento que no incidía ese día, eran como cinco millas en un tiro tan corto. Muchos hablaban de que esto no era un factor en absoluto, el tema del viento. Y además que los vientos cruzados son los vientos que podrían afectar a un tiro a larga distancia, pero no era el caso tampoco, porque la distancia era bastante corta. Cosas raras aquí. Más preguntas y más preguntas y más preguntas. Cosas raras. A este señor Crooks, supuestamente, y digo supuestamente porque yo no tengo confirmación o no he escuchado una confirmación a pesar de que se dice que era la misma persona, porque dicen que ¿cuándo partió mal todo esto? Cuando antes de que comenzara el evento, fuera del evento, donde están los detectores de metales, donde uno tiene que pasar por ahí antes de entrar al evento, que se ponen estos puestos, con estos toldos, y uno pasa y entra y te revisan. Y hay detectores de metales cuando uno entra. Entonces lo que la policía detectó a una persona con un range finder, una especie de telémetro, que mide la distancia de tiro, que es como un monóculo que te sale la distancia. Cosas rarísimas. Esta persona la vieron ahí. Supuestamente fue Crooks y la policía le empezó a seguir el rastro. Dice que perdieron el rastro de él en la multitud. Entonces se supone que ya lo venían siguiendo, porque esta fue la primera actitud sospechosa de ver una persona con un telémetro. Como han dicho algunos expertos, la única razón de que tú tengas un range finder ahí es o que vas a hacer un disparo o que vas a jugar golf. Y este no era el caso en absoluto. Entonces se supone que esta persona se perdió en la multitud. La policía lo empieza a seguir y lo pierden en la multitud. Y después misteriosamente aparece la van de él. Aparece o estaba estacionada, por supuesto, de antes nos imaginamos. Aparece además una bicicleta. Aparece esta escena donde hay un bolso en la bicicleta. Se ve una mochila media camuflada. Y después misteriosamente aparece también esta escalera. Esta escalera con la que habría accedido al techo. Y hay videos que han salido, por lo menos uno vi yo, donde se ve claramente a Crookes atrás. Se ve la multitud, se ve la propiedad contigua, se ve el galpón y atrás se ve una persona digamos desorientada en el sentido de que no está como acoplada al tema de Trump escuchando lo que dice, sino que hay una persona merodeando este galpón donde se habrían efectuado estos disparos. rarísimo, ¿no? Una persona sube al techo muchas preguntas, ¿no? Sube al techo un techo blanco fácilmente detectable. Ese techo como han señalado otros es un techo de lata metálico, ¿no? Y se supone que según lo que nos dice la directora la directora del famoso servicio secreto dice que los agentes como el techo era muy inclinado muy peligroso para que los niños se subieran ahí habían decidido poner a los agentes abajo dentro del edificio. Como nadie sintió además los ruidos que se produce en un techo metálico con los agentes abajo todos, ¿cierto? armados hasta los dientes. Y estas son las preguntas algunas de las preguntas que se hizo Mike Adams que ha dado cobertura a esto ha hecho además un análisis ¿cierto? de la firma acústica ¿no? del disparo y algunas otras cosas que han sido corroboradas por otros expertos ¿no? Así que hay demasiadas anomalías aquí que están surgiendo cosas que simplemente no cuadran. ¿Cómo describió esto Donald Trump? Porque se filtró una llamada que hizo Trump o no sé quién llamó a quién pero se ve el video claramente esto lo publicó RFK Robert F. Kennedy Jr. ¿cierto? y publicó una entrevista o sea perdón una un video ¿no? un video que se filtró vamos a decir se filtró es bastante raro pero en ese video Trump habla del escepticismo de su postura escéptica sobre el tema de los pinchazos ¿cierto? y que se revela en una llamada telefónica privada con RFK ahí Trump le dice claramente que él prácticamente no 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 sabe cómo mueve la cabeza justo en ese segundo y porque esto todo fue una cosa de milésimas milésimas de segundo cuando estaba mirando al letrero no a la parte derecha no al letrero había una pantalla ahí donde estaba mostrando las estadísticas ¿cierto? de cómo había estado echando la inmigración ilegal y le dice mira lo que mira lo que lo que ha pasado aquí y justo gira la cabeza y en ese momento el disparo pasa pasa por su oreja ¿no? ¿y qué le dice Trump a RFK Junior le dice yo sentí como un como si fuera el mosquito más grande del mundo ¿no? lo dice bastante fusivo ¿no? no parece en ningún caso tampoco no cuadra que estuviera mintiendo sobre algo como esto una descripción así parece parece el mosquito más grande del mundo que me hubiera zumbado el oído todo eso son declaraciones que en una conversación privada entre RFK Junior y el presidente expresidente norteamericano Donald John Trump así que esto es brutal lo que está pasando en Estados Unidos brutal yo me vas yo lo que creo lo que creo es en que aparezcan las personas que tienen experiencia en este tipo de cosas para que hablen muchos de los videos que yo he visto que están circulando porque todo esto el mismo hecho los que hablan de desinformación y todo esto están tan preocupados de la desinformación si están tan preocupados de la información por ejemplo el gobierno de Biden lo primero que tiene que hacer es transparentar esta situación lo único que se ha sabido por lo que han dicho algunas autoridades es que es un rifle tipo AR esto lo dijo también el Pentágono ¿cierto? porque el Pentágono emitió una declaración diciendo que este hombre no pertenecía el señor Krux no pertenecía a ninguna rama ni había pertenecido a ninguna rama ¿cierto? del ejército ni de la marina ni de la aviación etcétera entonces sale a hacer un comunicado al Pentágono y efectivamente dice que este tipo de arma era un tipo AR eso es lo que se ha especulado el AR se puede usar no solamente con el tipo de munición convencional como explicaba Jorge Aguirre el otro día que explicaba que se podía usar también con un punto 22 también y todo eso habría que determinar ¿cierto? las heridas ¿cierto? que se produjeron en la persona porque se produjeron bajas además ¿cierto? esto fue un asunto real para mí si ustedes me preguntan a mí yo concuerdo con lo que han dicho mucho esto fue prácticamente un milagro ¿no? cuando a Trump han hecho todo lo posible por sacarlo por bajarlo a toda costa y han puesto su vida en peligro la de su familia también o sea las declaraciones lo que se ha visto en obras de teatro tratando de mostrar la decapitación de él lo que han dicho los medios de comunicación que ya vienen preparando ¿cierto? este el clima para que salga un loco y vaya y le dispare si es que en este caso fue la circunstancia ¿no? porque les digo todo esto es tan duda ¿habrá sido realmente el tirador quien realmente disparó? hay que cuestionarse absolutamente todo ¿no? aquí tenemos dudas y como les decía el gobierno que está tan preocupado de la desinformación bueno ¿por qué no transparentan la situación? partiendo por sacar inmediatamente a a la directora del servicio secreto ¿no? porque esto es una falla gravísima y ves que ocurre algo como esto una vulneración de la seguridad y se hace evidente especialmente en una situación como esta donde un presidente le disparan tiene que dar un paso al lado aquí hay un un problema ¿no? y la menor la mejor manera de aprender de ese problema es lo que se hacía siempre cuando llegaban los soldados de las misiones de combate rellenaban los reportes ¿no? los mismos pilotos de bombarderos tenían que rellenar los reportes y ver qué es lo que se había hecho mal ¿no? para corregirlo de manera inmediata porque eso cuesta vidas todas estas políticas wokeistas eso es lo que hacen ponen en riesgo la vida de las personas esto cuesta vidas esto no es un show de que usted pone tantas personas de un género tantas de la otra para ser inclusivo mientras vean ¿cierto? el pelotón que tiene Putin para defenderlo prácticamente parecen Spetsnaz ¿no? al lado de este de este show que vimos por parte de algunas personas ¿no? del servicio secreto porque también ahí hay gente hay gente buena hay gente bien capacitada y todo ¿cierto? pero hay que separar y eso es lo que la gran crítica de la gente de la vieja escuela ya no se hace como antes esto ellos ven fallas abiertas en 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 esto ¿no? y las las han denunciado y las han hecho las han hecho saber les repito aquí siguen habiendo miles de preguntas para combatir la desinformación lo primero que tienen que hacer como gobierno ¿cierto? es transparentar la situación del tirador mostrar el arma ¿cierto? mostrar el calibre eso tiene que corresponder con los disparos que cayeron en otras partes se dañó un sistema hidráulico ¿no? ahí también se puede terminar por el tipo de herida ¿no? que recibió el calibre y todo ese tipo de cosas acá no se ha aclarado absolutamente nada y siguen apareciendo rumores rumores y información por aquí información por allá lo que genera por supuesto que la gente vaya y empieza a hacer su propia investigación todo esto está rarísimo rarísimo por decir lo menos que una persona y eso es lo más importante que una persona haya podido acceder a un techo que es una ubicación obvia una posición de altura el paraíso de un francotirador como lo describió un experto en este tipo de operaciones ese es el el lugar donde estaba apostado el señor Crux es el paraíso de un francotirador a sólo 430 pies del podio donde estaba es el edificio contiguo que representa la amenaza más evidente y ese edificio no tenía nadie en el techo porque no habían drones esto se hubiera identificado fácilmente con un dron por ejemplo no porque no habían drones o habían drones esto es increíble esto es increíble y sobre todo el hecho que haya pasado más de media hora encima de ese techo que nadie lo haya detectado ese edificio además según la directora del FBI que más no me cuadra a mí por ejemplo del servicio secreto perdón ella dice que los agentes estaban apostados adentro del edificio ese edificio prácticamente no tiene ni ventanas entonces de qué sirve tener un equipo para que en caso de que haya una reacción de que pase algo y sacarlo cierto para si no tiene ventana prácticamente se ven un par de dentro del en el en el en el costado cierto justo hacia donde da el podio se ven uno dos tres cuatro cinco se ven cinco formas que podrían ser una ventana muy pequeñas no cuál era el objetivo de estar adentro de un edificio que prácticamente no tiene ventana sino estar en el techo otra cosas raras que han ido pasando otro testigo afirma que había apostado porque esto sale en un video una mujer de rojo que dice que había apostado un tirador y que ella vio que dieron debajo un tirador en la famosa torre de agua que está detrás no está ubicada ahí cerca de unos árboles justo detrás digamos hacia el lado derecho cierto pero más atrás como dando la espalda hacia Trump hacia el lado derecho dando la la espalda hacia atrás de donde está el podio y ella dice que vio ahí que dieron de baja a un tirador que había ahí apostado la la trayectoria que podría haber tenido ese 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 tirador si hubiera estado apostado ahí no hace ningún sentido por lo menos a simple vista porque estaba ubicado casi por la espalda de Donald Trump por el lado derecho pero hacia la espalda y los tiros que llegaron todos siguen una trayectoria como viniendo por lo menos de la locación digamos para ser bien específico de donde estaba apostado el tirador pero también hay gente que ha dicho que no le cuadra el ángulo aquí hay muchas cosas raras muchas cosas raras hay expertos que dijeron que lo que no les cuadra es el ángulo porque la bala venía en una trayectoria derecha si se supone que venía de una posición en más altura especulaciones hasta el momento ¿no? Michael Young ¿qué le llama la atención a este corresponsal de guerra? ¿cierto? que ha estado ha visto mucha acción mucho combate y ha estado en el estrecho de Darien cubriendo una serie de cosas que han pasado que todo el mundo sabe ¿cierto? este tema de los de los inmigrantes de este flujo ahí ha estado Michael Young ha estado en terreno y a él le llama la atención presta atención a la cámara lo veía ayer en un programa muy bueno donde lo entrevistaban y a él le llamaba la atención la cámara de la persona que tomó fotos ahí directamente estaba ahí al lado del podio y era un fotógrafo oficial no recuerdo de qué medio pero él se fijó en ese detalle y dijo por lo menos es curioso yo no estoy diciendo nada ni estoy especulando nada dijo pero es raro que hayan la foto porque ustedes saben que al sacar una foto uno puede ir a las propiedades y ahí se ve ¿cierto? se ven algunas características de detalles técnicos de cómo se tomó la foto velocidad de obturación cierta apertura del diafragma todo este tipo de cosas y a él le llamó la atención porque esa foto estaba disparada alguna secuencia y de fotos estaban en uno a ocho mil segundos ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? no se ocupa en condiciones normales ¿quién la ocuparía? alguien que está esperando a que explote por ejemplo un globo un globo explotando para poder congelar esa agarrar todas las secuencias gotas de agua por ejemplo ese tipo para tomas deportivas donde hay mucha 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 velocidad y esto además se hace sacrificando meterle ruido a la imagen ¿cierto? porque uno termina metiéndole más grano más ruido a la imagen entonces hace sentido también lo que dice él se fijó en ese detalle ¿qué estaba esperando? ¿podría haber estado esperando algo este fotógrafo? no lo sabemos pero son más preguntas que van surgiendo y a cada minuto que pasa hay menos respuestas oficiales ¿no? otra cosa curiosísima que destaca de Mike Adams hay una empresa que vendió 12 millones de acciones de DJT es una una compañía ¿no? todo esto fue justo el día antes el día antes del intento de asesinato otra empresa que se llama Austin Private Wealth LLC es una LLC también vendió en corto 34 34 millones de acciones ¿adivinen de quién? de Rumble exactamente ese mismo día ¿qué es lo que nos hace notar Mike Adams dice si Trump hubiera sido asesinado Rumble se habría desplomado y DJT se habría derrumbado lo que habría resultado en una ganancia inesperada potencialmente de miles de millones nada sospechoso ¿verdad? dice él todo esto lo muestra en fintel.io ¿cierto? que es esta aquí pueden revisar información de este tipo y muestran sorprendentemente dice él la enorme posición corta presentada además el 12 de julio por Austin Private Wealth LCC contra Trump Media and Technology Group Corporation por la asombrosa cantidad de 12 millones 12 millones de acciones esto habría generado una gran cantidad de ganancias si Trump hubiera sido asesinado a tiros un día después puedes buscar esto tú mismo dice y pone una captura de pantalla de este sitio ¿cierto? que monitorea el tema de las acciones así que preguntas siguen preguntas sin responder ¿qué más dijo Bongino? interesante porque él ha sido tremendamente crítico ¿no? del servicio secreto y de lo que pasó él dice que realmente quien salvó a Donald Trump fue Donald Trump solo solo ¿no? porque reaccionó de la manera como tenía que reaccionar y eso además ha generado toda una polémica y una serie de memes donde lo comparan con Joe Biden ¿qué mejor ejemplo? que esto lo han destacado varios militares que la manera como él reaccionó su reacción habla de que está en muy muy buena salud desde el punto de vista neurológico ¿cierto? desde el punto de vista de su estado físico ¿no? para ser una persona que ya tiene esa cantidad de años recordemos que nació el 14 de junio de 1946 78 años 78 años y contar con esos reflejos pero aquí hay mucho más porque hay otra cosa rarísima acá porque hay un informe que sacó Fox News donde los padres de este señor Thomas Matthew Crookes llamaron a la policía para informar sobre sus preocupaciones que tenían con su hijo todo esto en las horas previas al intento de asesinato no se conocen detalles ¿cierto? de qué fue lo que hablaron por teléfono pero NBC por ejemplo informó anteriormente que el padre de Crookes llamó a la policía después del intento de asesinato para informar que su hijo y uno de sus rifles estaban desaparecidos así que todo esto es rarísimo miles y miles y miles y miles de preguntas ahora hay otra historia que ha dado vuelta las redes y es lo que reportó la policía la policía reportó que trataron de llegar a este tirador tres policías dos de ellos se pusieron en esta posición que ustedes conocerán donde uno pone las manos para que la otra persona junta las manos para que la otra persona apoye su pie entonces estos tres policías dos de ellos se quedaron abajo tratando de sostener al que iba a subir y el que iba a subir usó sus dos manos obviamente para sostenerse de alguna canaleta ¿cierto? algo que había ahí para poder tratar de subir y en ese momento se dio vuelta el señor Crookes y le habría apuntado con su arma por lo tanto el policía tuvo que bajar esto es lo que reportó también la policía así que aquí tenemos una serie de cosas que son alarmantes alarmantes por decirlo menos ¿no? y vamos a terminar con algunas de ellas que a mí me parece que son las más complicadas ¿no? porque ahora entre medio de todo esto por supuesto Biden ha dado positivo ¿no? apenas puede subir la escalera del Air Force One se lo vio el otro día ya prácticamente no puede ni hablar sale con pantuflas como si lo estuvieran levantando sacándolo de un sótano no señor presidente ahora es tiempo de que hable aparece con esas pantuflas todo el mundo quiere que se vaya él no se quiere ir tiene que proteger por supuesto a su hijo a toda la gente que tiene alrededor a toda esta red ¿cierto? y la gente está despertando está despertando especialmente el partido demócrata de que han sido engañados mucha gente está saliendo hay gente videos impresionantes es impresionante lo que se esté produciendo ahora ¿no? es un despertar masivo horas 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 de videos de negros en Estados Unidos diciendo que ya no van a votar más por los demócratas y que en realidad se equivocaron y que ahora van a apoyar al señor Donald Trump veamos lo que dice Ron Paul veamos lo que dice un hombre que ha sido tiene una trayectoria impecable dice apenas unos días después del intento de asesinato muchos del expresidente Donald Trump las teorías están surgiendo dice de todas las direcciones y muchos de los de los que ridiculizaron las teorías conspirativas de los conservadores ahora sugieren que todo el evento fue un montaje para impulsar a Trump en las encuestas antes de las elecciones otros sugieren que fue el estado profundo incluso actores extranjeros quienes lo organizaron ahora están diciendo habrán escuchado ustedes que Irán cierto el culpable etcétera bueno Eric Prince ex-seal de la Marina de Estados Unidos y fundador de una empresa se llama Blackwater que ha sido viral en las redes sociales otro de estos expertos ex-seal de la Marina de Estados Unidos afirma el hecho de que el servicio secreto haya permitido que un tirador armado con un rifle se acercara a 150 yardas de un evento planificado de antemano es una muestra de malicia o de incompetencia masiva continúo observando que las burocracias infladas e irresponsables siguen fallándonos como estadounidenses y agregó que las personas poco serias e indignas en puestos de autoridad nos llevaron a este casi desastre el mérito y la ejecución dice deben ser los únicos factores decisivos de la contratación de la contratación y el liderazgo no la prioridad de ingeniería social del día continúa y dice que se puede oír claramente a la multitud advirtiendo a las fuerzas de orden de que alguien estaba en el tejado y sin embargo no hubo obstáculos hasta que sonaron los primeros disparos considerando este hecho Eric Prince dice tiene razón si esto es como cualquier otro error gubernamental anterior podemos esperar auditorías investigaciones y comisiones que en realidad servirán para ocultar los errores oficiales o incluso las malas intenciones de algunos miembros del gobierno eso es lo que hace el gobierno sin importar quién esté a cargo protegerse del escrutinio escrutinio real y resistirse a que los pongan como incompetente o algo peor él pregunta qué pasaría aquí qué pasaría aquí si una investigación genuina que realmente revelara la verdad sobre lo que sucedió en el mitin de Trump durante el fin durante el fin de semana podríamos confiar se hace la pregunta en que los medios de comunicación tradicionales informaran al respecto estos son los mismos medios que después de que Trump fuera claramente baleado en la televisión en vivo informaron que Trump fue escoltado fuera del escenario después de fuertes ruidos en el mitin de Pensilvania esto lo puso por ejemplo el Washington Post y puso que el servicio el titular el servicio secreto saca rápidamente Trump del escenario después de que cae en el mitin cuál es el problema acá ellos estaban ahí los medios de comunicación estaban ahí muchos y no es muy común que vayan a todo esto especialmente considerando Butler es un pueblo pequeño no pero estaban ahí como no informaron en el momento y eso es lo preocupante dice se trata de los mismos medios de comunicación dominantes que llevan años comparando a Donald Trump con Hitler y ahora fingen estar sorprendidos de que su vil retórica haya acabado en violencia hay una buena razón por la que el público estadounidense considera a los medios de comunicación dominantes con niveles record de desprecio la actual directora del servicio secreto ha sido entrevistada y ha expresado su dedicación a la diversidad en contratación de agentes qué pasaría si su dedicación a los objetivos condujera a ser una agencia más diversa pero que fracasa en su misión principal podemos confiar dice en que los medios de comunicación nos informen de esto o como siempre simplemente culparán a todo de la segunda enmienda escuchen qué pasa dice él si el problema con el servicio secreto es que fue trasladado al inflado incompetente y amenazante departamento de seguridad nacional a cuya creación me opuse firmemente cuando estaba en el congreso está hablando de quién está a cargo de Homeland Security Mallorcas no no deberíamos contar con que los medios de comunicación dominantes nos digan la verdad sobre el intento de asesinato no es de extrañar que las élites sigan decididas a censurar sitios de redes sociales como Twitter X y TikTok y vivimos en un imperio de mentiras apuntalado por los medios de comunicación dominantes y buscar la verdad en este imperio de mentiras es el mayor desafío para nosotros en la bancarrota moral en que vivimos qué les parecen las palabras del senador vivimos vivimos en un imperio de mentiras apuntalado por los medios de comunicación la pregunta es la siguiente señoras y señores a quién le tienen que pedir permiso los medios de comunicación para publicar que efectivamente Trump había sido baleado y que esto había sido un intento de asesinato que estaban esperando que les dieran el ok todo esto ha desatado una fiebre por el oro cierto precios casi récord gente que se está fugando del partido demócrata que dice que ya no va a votar más por ellos ellos están cayendo en picada como nunca antes y por otro lado el partido republicano tampoco es la gran panacea ni la gran solución ya hemos visto la convención que para para muchos ha sido había gente llorando yo vi porque siempre se dan este tipo de espectáculos había gente demócrata que yo vi llorando que se hicieron virales en internet y decían ahora nos vamos a cambiar como no vi esto antes esta gente es tan buena todo esto fue en Milwaukee las actividades cierto que desarrolló ahí el comité nacional republicano que fue muy diferente a otros que ha habido y que debería haber sido dicen algunos lo publica LifeSite News cierto debería haber sido un digo marcado por el agradecimiento a Donald Trump por haber escapado de la bala de un asesino y por los planes para la preservación y promoción de los valores cristianos conservadores en cambio se vio empañado por la rendición incondicional del partido ante algunos de los mayores males conocidos por el hombre el día por ejemplo incluyó una oración a un dios pagano una estrella porno pro abortista que elogia la diversidad republicanos homosexuales expresan alegría después de que el partido republicana eliminara todo lenguaje anti LGTB de su plataforma oficial y quizás lo más significativo es que el partido nominó oficialmente al presidente al expresidente Donald J. Trump y a su compañero de fórmula en este caso es el senador J.D. Vance y ambos aprueban el aborto en grados horrorosos como sus candidatos para 2024 esto lo reporta por ejemplo gente que es crítica que está ahí mismo en la misma ala y ahí van a ver ustedes cierto después de luchar décadas contra los males de la revolución sexual todas las fuerzas revolucionarias militantes convergieron dicen ellos en la convención republicana en Milwaukee para proclamar la victoria hay muchos críticos de esto aquí claro se debería que la crítica es clara dice Trump nunca ha tenido tanto impulso ni tanta buena voluntad y en cambio cierto decidieron aprovechar esto la mayoría de los de esta convención para impulsar un mensaje de diversidad e inclusión en vez de utilizarlo para promover algo que parezca que se parezca a una agenda conservadora continuó Walsh y dijo las cosas como las veo digo las cosas como las veo porque esto lo criticó Matt Walsh en X y dijo continuó digo las cosas como las veo y eso es lo que vi o sea como si esto fuera poco además hicieron una oración a un dios pagano que se llama yo nunca lo había escuchado este porque Wajeguru ¿no? esto lo hicieron en el escenario ¿no? querido Wajeguru nuestro único dios verdadero es totalmente inapropiado dijeron muchos ese fue lo que estaban rezando querido Wajeguru ¿qué les parece? miren qué buena esta crítica porque al final de 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 lo que importaba aquí es si esto efectivamente fue un milagro como yo lo pienso por lo menos ¿por qué no sacaron provecho de eso? ¿por qué no proclamaron a Cristo Rey? que sirve además para unir a la gente para entrar en otra sintonía para despertar ¿cierto? a a los últimos tiempos que estamos viviendo donde la gente tiene que donde todos tenemos que acercarnos a Dios porque sin la ayuda de no vamos a lograr avanzar ni salir de esto ¿no? estamos completamente condenados en mi visión ¿no? sin la ayuda de Dios no se puede hacer esto no se puede porque estamos enfrentando a fuerzas que nos superan y eso refleja el momento que estamos viviendo toda la tensión y todo ese tipo de cosas que no quiero entrar en detalles pero miren la buena crítica que se hace acá porque cuando se trata de una serie de cuestiones sociales fundamentales y extremadamente importantes la convención de ayer demostró que el partido republicano está más o menos en el mismo punto que el partido demócrata hace 15 o 20 años quizás menos y que lo alcanzará rápidamente si no se aplican pronto los frenos entonces esto plantea la siguiente pregunta ¿el partido conservador sigue en el negocio de la conservación cierto? que es conservar increíble increíble aquí volvemos lo mismo de siempre no podemos confiar en líderes a ciegas esperando salvadores ni nada somos nosotros los que tenemos que actuar a nivel local para ponerle frenos a esta gente porque claro por ganar una elección ahora son capaces de desplegar todo este show pero no se dan cuenta del poder de lo que tiene el otro lado el poder de invocar a las fuerzas correctas y lo que eso puede generar por qué no usan eso si el otro lado lo ocupa el maligno ocupa eso la decepción el desunir a la gente el mantener el gaslighting todo ese tipo de cosas que hacen el crear constantemente la división y que eso termina llevando cierto como dicen en Brasil apareleando porque ustedes ven las imágenes de esas personas en la calle totalmente transformadas como si le hubiera entrado literalmente el demonio al cuerpo llamando a la violencia llamando una serie de cosas más es que esta gente acaso no tiene fe cómo van a conservar algo si están por ese camino esto se sale un poco pero es que yo lo que no quiero aquí es caer en falsa lo que hay que criticar hay que criticarlo lo que está mal está mal y hay que decirlo y lo otro lo podemos cuestionar podemos tratar de utilizar nuestro entendimiento para nuestra capacidad de pensar de utilizar el sentido común para tratar de visualizar la verdad cuál es el camino que nos lleva a lo que es verdadero cierto y en tiempos como este yo creo que no se puede no se puede dar tiempo a este tipo de cosas es una lástima con todo lo que está pasando ahora es un gran momento una gran oportunidad para que la gente se junte realmente en los valores que importan en los valores que importan en lo que nos puede sacar de esto y que nos puede ayudar a sortear los difíciles tiempos que estamos viviendo porque aquí puede pasar cualquier cosa en los próximos días quedan cuántos 110 días 109 días para la elección qué puede pasar ahí qué van a hacer ahora no van a tratar de empatar el tablero van a tratar de van a decir ahora necesitan alguien del lado de Trump que ejerza violencia no para empatar el tablero bueno ya ahora estamos uno a uno van a poner en riesgo a su propia gente qué es lo que van a hacer ahora esto huele huele muy 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 mal yo lo único les puedo decir puedo decir esto cada vez sobre todo por la falta de por la falta de información oficial que tampoco la vamos a poner en duda cierto pero por qué están callados con este tema por qué no se atreven a hablar por qué la directora del servicio secreto está tan asustada por qué están tan asustados no cómo están perdiendo porque la encuesta la están perdiendo por todos lados esto va a ser una paliza ahora justo Biden está con COVID no él dijo una vez que si renunciaba a algo iba a ser por problemas de salud que están preparando ahora sacarlo por un tema de salud porque ya le están pidiendo por todos lados que se baje ha fallado Nancy Pelosi no impedirle Nancy Pelosi y otros demócratas también que han tratado de presionar a Biden para que para que se retire y qué van a hacer ahora jugar sucio digo yo ahora tienen un lío enorme y se lo hicieron ellos mismos no porque si tú invocas toda esa energía si tú invocas toda esa fuerza destructiva y utilizas esa fuerza destructiva para lograr tus fines que es lo que vas a conseguir por eso yo digo aquí hay un factor divino es lo que pasó con el tema de Trump siendo bastante crítico de él porque aquí hay mucha agua que ha corrido bajo el puente y mucha gente puede opinar muchas cosas pero no estaban ahí y es el mismo JFK Junior o sea RFK Robert F. Kennedy perdón Junior que dijo que él no tiene tanta responsabilidad tampoco porque esto era un plan que venía de antes refiriéndose a la famosa operación World Speed él mismo lo reconoce lo mismo una vez más vuelve a tener sentido lo que explicaba el doctor Scott Atlas que desclasificó lo que estaba pasando en la Casa Blanca pero aquí hay que estar ser completamente vigilante porque los políticos ustedes saben que con tal de ganar una elección son capaces de vender a su mamá entonces la base moral tenemos una base moral fuerte acá los que tenemos que ser vigilantes de eso creo que tienen que ser las personas y no empezar a buscar estos estos salvadores está bien tener líderes pero los líderes tienen que interpretar la voluntad del pueblo lo mejor para las personas y que en este caso como buenos conservadores conservar la vida punto número uno la diversidad ya está incluida en todo eso usted tiene capacidad de pensar de tomar sus propias decisiones existe el libre albedrío de qué diversidad me están hablando eso siempre ha existido así que ahora tienen los demócratas en este caso un lío tremendo que se lo hicieron ellos mismos ahora fortalecieron a Trump lo vilipendearon lo atacaron cierto y ahora todo eso viene detrás de ellos es un monstruo que viene detrás de ellos porque a este hombre lo odian de verdad no se equivoquen eso yo me acuerdo voy a terminar este video con esto que fue en mi impresión personal yo podría estar equivocado pero hay un video de Trump que para mí significó un antes y un después entendiendo que las personas no son perfectas porque ese otro punto que la gente quiere líderes que sean perfectos pero hay un video que a mí me dejó marcado que fue cuando Trump inauguró en la Casa Blanca hizo una cena cuando él llegó a la Casa Blanca y ahí estaban toda la élite dentro de la Casa Blanca ese día todo lo que ya conocemos y que usted se imagina expresidente todo estaban ahí y Trump da un discurso y saben cuál era la mirada las miradas de las personas que estaban ahí asistiendo diciendo este infeliz lo logró mira lo logró tiene dinero hizo lo que quiso salió en televisión es popular la gente lo logró o sea lo logró logró este desgraciado llegar aquí él no es parte de nuestro club así lo miraban se notaba la sonrisa esa sonrisa que le daban esa sonrisa porque todos se conocen al final no es que ahora la última moda es decir que este pertenece a tal o cual grupo solamente porque se sacó una foto con él y vinculan a la gente por una foto qué cosa más ridícula una persona en la posición de Trump se debe haber sacado fotos con todo el mundo todo el mundo quiere ir a su hotel a sus canchas de golf etcétera entonces yo nunca me voy a olvidar de esa mirada ¿no? lo ven como un escollo porque no es parte de su grupo tendrá sus defectos tendrá sus errores pero yo les aseguro que no está vinculado no es parte de la sociedad esta de este grupito esa es mi impresión y eso a mí me quedó grabado la sonrisa de bienvenida que le dan pero como diciendo te vamos a pegar un cuchillazo en la espalda tú no tienes que estar aquí esto no estaba pensado esto no estaba planificado así que bueno vamos a dejar este programa hasta aquí no sé si cometí algún error porque puede haber algo cortado aquí entre medio no lo sé lo voy a subir así como está porque he tenido una cantidad de problemas técnicos que no se imaginan se me ha cortado no sé cuántas veces para poder grabar este programa vamos a ver qué más sale acá que podría poner en duda todo y tendría que ser yo el primero en rectificar ¿cierto? como les digo siempre no crean nada lo que sale aquí tómenlo como una fuente de no crean a pie juntilla me refiero tómenlo esto como una fuente para sacar sus propias conclusiones hagan su propia investigación eso es lo que nos falta y traten de verificar lo que comparten que es sumamente importante sobre todo ahora que anda circulando tanta cosa pero como les digo muchas de ellas son absolutamente infundadas absolutamente infundadas así que es importante mantenernos vigilantes creo que no está de más decir que las donaciones y todo lo que es el apoyo al canal ha bajado muchísimo y no podemos seguir sin que nos puedas apoyar así que pónganse ustedes también la mano en el corazón porque este es un trabajo que se viene haciendo durante años ha sido un trabajo que ha dado sus frutos ha ayudado a mucha gente así que también necesitamos que nos ayudes que me ayuden para poder seguir en esto porque cada vez se está poniendo más más y más complicado sin la ayuda de ustedes no podemos seguir así que es importante que puedas ir a los links que están en la descripción del video y es sumamente fácil poder hacerlo nos puedes apoyar por ejemplo a través de Patreon haciéndote miembro del canal eso nos ayuda a generar contenido todos los meses lo puedes hacer también a través de Buy Me A Coffee nos puedes regalar un café tan simple como eso que es una como una donación simbólica que tiene el precio de un café no es tan simple como eso puedes entrar abajo en Flow y hacernos una donación directo desde Chile a través de pesos chilenos están todas las opciones están todas todas las puertas abiertas para que podamos continuar pero no lo podemos hacer sin el apoyo de ustedes ha bajado muchísimo y se entiende por la situación económica pero estamos todos padeciendo al final esto y esto es un algo que cuesta mucho más de lo que ustedes se imaginan por tener todo esto en operación así que los invito a visitar los links abajo en la descripción del video y también no olvidar visitar nuestro canal en Rumble que está súper bueno estamos creando todo un ecosistema en Rumble ya les voy a tener más noticias de eso pero entren a Rumble créense una cuenta suscríbanse porque si se crean una cuenta ahí les van a llegar las notificaciones cuando yo suba un video nuevo no siempre es lo mismo que subo acá así que no se lo van a querer perder y si estás esperando hacer un regalo completamente diferente algo que quede marcado en la memoria en el corazón de una persona escucha lo que tiene que decir nuestro auspiciador a continuación Under Lucky Stars que tiene una extraordinaria oferta para ti con un descuento especial que te damos aquí en Contra Cultura y además ayudas al canal y vas a hacer un regalo extraordinario que seguro nadie va a poder olvidar y va a estar ahí para siempre en una posición destacada en un muro en una pared de tu casa de tu pieza escucha lo que tiene que decir Under Lucky Stars para ti nos vemos en un próximo programa este ha sido el podcast de Contra Cultura hasta la próxima y que Dios los bendiga chao chao bueno el episodio del día de hoy en Contra Cultura es presentado hoy día por Under Lucky Stars ellos hacen mapas de estrellas ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti por ejemplo es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios bodas cumpleaños la fundación de algún negocio alguna empresa por ejemplo el día en que te enamoraste el día que conociste a tu pareja etcétera todo esto lo convierte por supuesto en un gran regalo y algo completamente diferente hoy ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas el doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbita en estrellas distantes y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas así que ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? bueno simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contra Cultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha un lugar escoger un diseño un título y ya está si quieres sorprender a alguien con esto te aseguro que lo vas a sorprender incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo pero hay algo que me llama mucho la atención estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo el envío es gratuito free shipping a todo el mundo así que ¿qué esperas? pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video ¿qué es lo que se puede hacer?